hola buena gente y otro cómo están los últimos estamos aquí un nuevo video de reacción para el canal y esta vez estamos aquí para hacer reacción a la nueva animación parodia de kishin pay que ya había reaccionado hace dos semanas o casi un mes no sé cómo lo pasó que bueno salió ya el capítulo 5 de su saga dragon ball silver que acá ya salió el episodio 5 no y acá dice la caída de las fabricaciones elegidas ok yo que nos quedamos en que ave vegeta hacía afectada al ángel caído que es alma no y este va a pelear como como que apareció en la casa de goku obviamente hay lancha que iba a conseguir un nuevo poder y hay goku o salvo obviamente que si vas a formarse obviamente de sumber salen 5 y creo que eso va a no se tiene que enfrentarse goku con alma así poder el pelear con el de por dios de su estado de universo 1 y como vemos también a shai solamente y bueno está interesante esta parodia no y ok vamos a ver este aparte sigo que salió el viernes y que hoy llegando un sábado a la mañana así que si más creamos lo vamos a ver lo vamos a empezar ya con la introducción que hace rato no muestro no pero vamos a ver otra vez de esta agenda vamos porque sin bebé y no hay en el goku de la la Al menos tiene un buen padre ¿No te vea en este planeta? Sí Yo justo aquí porque el Peque Vegeta me pidió multiasear contra tu rival ¿Tienes un anjo? ¿Vale? ¿Y tu quieres 딱 de mía? ¿Tienes un pentru rostro esbendido para un anjo? ¿A la pena de ab店? Y si, si no saben, Los Ángeles de, bueno, Dragon Ball no, tiene que ser parciales y no, no pueden pelear porque si intervienen en las peleas desaparece, si no me creen, preguntarle a Meidus. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Por qué no me habías dicho esto? ¿Qué haces? ¿Estás en serio? ¿Has dicho esto? ¿Qué haces? ¿You never has? ¿Are you serious? ¿Qué es mi razón por la vida? ¿I throw away my Saiyan pride to get absolute power? ¿Y I can't even use it? ¿Yup? ¿This? ¿This is the absolute worst day of my life? ¿I'll get a dick worse than this? ¿It's my moment? ¡F**k this shit! ¿Excuse me? ¿Can I help you? ¿Fallen angel? ¿You come to this planet to face the warrior of prophecy, right? Well, that warrior is me! Ha! Finally! A worthy opponent. Oh, are you serious? You aren't exactly the person I was looking for. But after all, the prophecy could refer to anyone. Shall we start? You're already dead. What? Oh, don't you see this person who saw this person? Oh, no. Hey, I love it. Hello. You know, this is actually the first time we meet. ¿Quién eres? Soy Lanz, uno de los primeros amigos de Goku. Nunca he oído de ti. Oh, por favor. Yo he sido parte de Dragon Ball desde la primera serie. Yo era un personaje importante. No es verdad. Estabas sin valor. Tu super poder era estúpida. Tu cambiaste el color de tu piel. No es verdad. No es verdad. Tu puedes cambiar el color de tu piel. El concepto de Super Saiyan fue reciclado por el poder de la unión. Recyclado por el poder de la unión. El poder de la unión. Original. Rajeado. Ah, el color. No. No sé. Ah, que si quede, se da un poder. Es da un protótipo de Super Saiyan. Nada. ¡Just a dumbass! No, absolutely. ¿Por qué? ¿Por qué me pierdes? ¡Has recibido el poder! ¡Sinad, es todo un maldito! ¡No se ha convertido en poder! ¡Sinad, solo se ha convertido en tu hair! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Sinad, solo se ha convertido en tu hair! ¡Por qué me hiciste esto? ¡Por qué me hiciste esto? ¡Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Porque, Kissin' Pain hates yo! ¿Qué hizo esto ni? ¡¡Justice!! ¡No! Bueno, es si lo dispoina bastante, pero ahora, infected iba. ¡Ahhh! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿NANI?! Yo lo vi y me maté de risa la primera vez, che, guau. Está bastante gracioso acá. Obviamente nadie sabe del Ash, pero bueno. Acá dice que el color de cabello del Ash cuando se transformaba no estaba normal, no sé. Pero ya ahí se olía... No estaba en... con el pelo amarillo estaba re lo que re enojada. Más o menos como la... Se inspiro. Por color y también porque de la ira se transformaba en Goku Super Saiyan. Poder... Tomó como base eso, ¿no? Todo como... El Ash fue como... Como accidentamente el primer prototipo. De ser Super Saiyan, no sé. Y sí, así todo. Pero algo que el Ash... Que... Que Yancha no... Qué sé yo, no quedó muerto. Como los demás. Así que lo demás se murió. Como Krippin... Y... 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 Por el plagio de Super Saiyan. Ya que... Yancha no tiene lo de extinto. Eso... Está pintado no más. Jejeje. A ver, esta imagen se... Me gusta, eh. ¿Y por qué? Porque... Y... Y bueno, acá... Acá el momento que esperamos. Goku. Acá está. Goku... No sé si tendrá el aspecto del Super Saiyan Sigo como se vio en el... El opening acá al principio. O... O será otro personaje. No sé. No sé. Pero... Si... Ya... Sigo en... Como ya había publicado en Twitter, ¿no? En Kishinpei. De que... El último capítulo, el capítulo 6, será el más largo. El más largo que ha pasado en diciembre. Creo que... ¿20? Jejeje. Creo que está como... La misma fecha que era el manga. No era un bolso. Jejeje. Ok. Que bueno, este... Capítulo por lo menos me ha gustado. Y... Bueno, acá no sé... Qué lógica pondrá acá. Jeje. No sé. Qué se intentará. Esta es la madre de Goku. Bueno, en este... No sé. Bueno. Está interesante. Pero igual. La verdad, si me gustó, me causó más gracia que los anteriores. Bueno. Dejare... Dejare... El video original de Kishinpei abajo en la descripción. Así... Yo seguía... Ya dije, ¿no? Que seguía el anteriores. Y que... Que iba... A subir en diciembre el capítulo 6. Que iba a ser más largo. Y después iba a ser algo... Pues iba a continuar. O solo iba a ser un capítulo de... Demon Bulma. Entonces, a mí sí me interesa. De... De... También algo del androide 21. Y... De... Y... Después dice que hasta ahí Dragon Ball. Y harán algo original. Es como... Bueno. Eso dijo Kishinpei. No sé. En su comunidad. Eso es lo que... Y bueno. Cuando salga todo eso. Lo voy a reaccionar eso. Y bueno. Dejare el video original de Kishinpei abajo en la descripción. Para que lo vean por alguna cuenta. Y... Bueno. Creo que... Dejare el video... Las videos recientes hasta acá. Si te ha entretenido. Te ha gustado. Puedes regalarme un pulgar arriba. Puedes... Suscribirte a este canal. Para más videos de reacciones como este. Y... Y sin nada más que agregar. Yo me despido hasta acá. Soy Yose Ultime. Y... Nos vemos. Estúpido. ¡Ja, ja, ja. Estúpido! ¡Ja, ja!